¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te pedí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró